Estas son las noticias que debes conocer este viernes, 2 de febrero. Dos de las principales avenidas de la zona metropolitana de Hidalgo se encuentran bajo penumbra por la ausencia de alumbrado público. Se trata de la Supervía Colosio y el Boulevard Nuevo Hidalgo, mismas que, por las noches, se convierten en sitios oscuros e inseguros. Criterio realizó un recorrido para constatar la ausencia de alumbrado público en dos de las vías más transitadas de la zona metropolitana. Durante enero, se registraron 20 homicidios dolosos en 14 municipios del estado, principalmente ubicados en la región Tula-Tepeji, de acuerdo con el reporte diario que emite la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. El documento refiere que, durante el mes que concluyó, el municipio que reportó más asesinatos fue Cardonal, con tres casos. Por otra parte, Actopan, Cuauhtepec de Hinojosa, Tula de Allende y Tezontepec de Aldama notificaron dos cada uno. El Centro de Atención de Seguridad, Videovigilancia Inteligente y Monitoreo Policial de Tulancingo, del 7 de julio pasado, día en el que entró formalmente en operación, al cierre de diciembre de 2023, auxilió a la recuperación de 51 vehículos con reporte de robo, 14 motocicletas completas con reporte de robo y tres desvalijadas, al igual que en la detención de seis personas, cinco acusadas por hurto de automóviles, la otra por robo de motocicleta. No solo es la tercia de anotaciones lo que tiene ilusionada a la afición tuza de tener a Salomón Rondón como referente en el ataque, sino el profesionalismo que también ha demostrado en la cancha, al correr y pelear cada balón en 270 minutos que suma en el semestre. Para más información, sigue nuestras redes sociales. Que tengas un excelente fin de semana.